... nuevas participantes y tal y como lo dije antes de la pausa, porque el público lo pidió, aquí está Emma. Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con esta hermosa gente y esta gran televisora, muchas gracias. Vamos a su cápsula. Yo soy Oriunda de Apodaca, Nuevo León. Yo nací en la época de los, en la década de los 60's, en el 59. Fue una época muy difícil. Yo vengo de núcleo desintegrado familiar. O sea, mi padre y mi madre se separaron. Recuerdo una infancia muy pobre. Mi padre siempre vivía afuera, así cuando llegaba a mi casa, o sea, para mí era un extraño. Yo decía, ay, de tanto así el distanciamiento, ¿verdad? Pero ya de los seis años recuerdo que ya fue cuando ya nos abandonó. Ver a mi madre con 28 años, con 11 hijos que había tenido. Yo soy la mayor de las mujeres. De ver que mi madre tenía que ladar y planchar para darnos de comer, ¿verdad? Empezó a irle a ayudar a una vecina a hacer el quehacer ahí. Y la señora en pago, pues, la, este, le recompensaba, este, haz de comer. Ya cuando hiciste todo el quehacer, prepara mucha comida y tráete todos tus hijos a comer. Y ese día comíamos. Ella no era pobre, ella vivía muy bien, esa señora. Tenían comedor cuando nosotros no teníamos ni sillas. Esa señora tenía un hijo que, pues, como él, sí estaba muy mimado, ¿verdad? Entonces, cuando comíamos, que él siempre se paraba una silla y le decía a mi mamá, esa silla es para mi novia. Y esa novia era yo. Yo tenía seis años y él tenía siete. Después ya mi madre se cambió de barrio y se fue a otra parte. Y luego esa señora que nos daba de comer y le dice a mi mamá, empréstame la niña grande. A los 11 años me prestan con esa hija de la señora que nos daba de comer. Ese niño que yo veía de seis o siete años ya tenía 11. Sí, después ya no vi a ese niño hasta que tenía 16 años. Y ese niño es mi esposo. Entonces, cuando yo lo vi y él me vio, dijo, ya no te voy a dejar ir. Y nos hicimos novios. Me casé de 17. Yo ahorita tengo 36 años de casada. Él me rescató de la pobreza. Yo ya no sufrí. Tengo cuatro hermosos hijos de él. Y luego, cuando nos casamos, él quiso ser chofer. Entonces, para mí fue muy difícil. Cuando iban a ser mi segunda hija, él tuvo un accidente y se quebró el cráneo. Y yo dije, ¿qué me va a esperar? ¿Otra vez volverá? ¿Qué voy a hacer? Mi nombre tiene un porqué. Yo me llamaba solamente Emma. Oh, realidad, que me voy dando cuenta que no estaba ni bautizada, ni confirmada, ni registrada, ni ningún sacramento. Hubo una persona que me registró. Oye, ¿no me puedes poner Emma Guadalupe? Dijo, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Guadalupe se llama mi madre. Y en base al tanto sufrimiento que ella tuvo en esta vida. La quiero mucho. Ella es el motor de mi vida. Mamá, ya sabes que te quiero, que te adoro, que te amo, que tú eres el empuje, que tú eres mi timón que mueve mi barco, mamá. Que siempre supe que eras una mujer luchadora y gracias por haber sido mi mamá. Te amo. Emma Guadalupe. Sí, señor. De Meritito Apodaca. Ajá. Oiga, ¿y usted qué escogió a diferencia de las participantes anteriores? ¿Qué escogí de qué? ¿Usted escogió su nombre a diferencia de las participantes que no escogieron su nombre? No, pues no. Sí, así fue. Yo lo escogí. Bueno, pues yo ya estaba grande. Y aquí tenemos su retrato. Y le voy a hacer la pregunta que le hemos hecho a las participantes. ¿Usted? ¿Se lleva el retrato o lo deja para la Galería de la Fama? Claro que no. Lo dejo para la Galería de la Fama. ¿Perdón? Lo dejo para la Galería de la Fama con todo el gusto de mi alma. La Galería de los Famos. De las Famoscientas. De las Famoscientas. ¿Le gustó su retrato? Me encantó. Me encantó. Felicidades a la persona que lo realizó. Un trabajo magnífico. Muy bien. Curado. Pues vamos a darle calificación, ¿no? Sí, claro. A esta primera participante de nuevo ingreso, por llamarla así, señor Chavarra. A mí me encantó la historia. Creo que trae mucha energía, mucho power. Me imagino que Emma es un estuche de monerías por todo lo que contó en este pequeño momento que tienen para contar parte de lo que es su historia. Así que yo le doy su primera manita arriba. Perfecto. ¿Y Doc? Bueno, pues yo también le voy a dar una manita arriba porque es una muy bonita. Manitas arriba para Emma. Bienvenida. Esto se está poniendo candente. Gracias a todos. Muy amables. Son un amor. Los amo mucho. Los quiero mucho. Tengo mucho amor para todo. ¿Y si alguien le falta tantito amor? Viene y me dice y se lo doy a montones. Bueno, no vaya usted a poner hashtag. Traía un speech preparado. Oiga, de veras. Ah, Dios.